¡Uno! ¡Cierda! Mejor dicho, güey. Primer día en la isla de San Andrés y de las cosas más curiosas que de una comienzo a observar, bueno, estando en este caso en la base naval de aquí, es que todo el mundo anda en estas motos, en B-Wiz, las de Yamaha. Son las motos que más veo en la calle. Pura moticos automáticas y que también los típicos carritos de golf. O sea, hasta el momento no he visto otra cosa en temas de medio de transporte, pero obviamente, pues, es una isla. Entonces es muy fácil moverse de esa manera. Vamos corriendo porque ya nos está esperando ir al suboficial junto con la teniente Mancera y la señorita Yayi. Familia, la señorita Yayi, como les había dicho, y por acá la teniente Mancera que nos está acompañando el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la isla breve y a ver de pronto de qué nos antojamos por ahí. Ustedes saben que yo paro y estar tanto. que está haciendo sus primeras tomas, porque acabamos de llegar a la isla, que está haciendo sus primeras tomas, porque acabamos de llegar a la isla. Una playa espectacular. Ya te vi tomas de fotos por todos lados. Hay amigos, que silencio. Señores, estamos en una playa que según lo que me está haciendo el suboficial acá, Belandia, se llama Sprite Bike. Ustedes me corregirán si está bien dicho o no. Yo siempre les digo que generalmente no hago investigaciones previas. Me gusta ir al lugar y sorprenderme con las cosas tal cual como están. Miren esta belleza. O sea, wow. Es una vaina de otro mundo con sinceridad. Y de hecho, por allá atrás encontramos un raspado que mi teniente, Mancera preguntó cuánto cuesta el raspado y... ¿Cuánto cuesta, teniente? Cuatro mil pesos un raspado. ¿Qué? ¿Cuatro mil barras un raspado? Joda, con eso me compro cuatro fritos allá en el centro. Familia, con eso me compro cuatro fritos en mil pesos allá en lo químico. Carajo, que vaina costosa. Es que ya me voy a preguntar a ver si quieres. Pero estamos en la isla, o sea, es lógico que sea un poco más costoso, ¿no? No, ella dice que no. Lo que sí le quiero decir es que me quiero bañar. Esta vaina está bellísima, espectacular. Familia, yo ahora estamos explorando por los lados del centro un poquillo y nos encontramos aquí con este restaurante que me dicen que es el mejor restaurante de toda la isla. Yo no sé si de tiempo de pronto entrar a probar, pero bueno, ella ya se metió con la teniente. No, qué cosa tan impresionante. Se llama la regata. Sí, así es. La regata. Ahí está. Esta mujer ha entrado. ¿Qué pasó? Está muy bello, pero pensé que le habían cobrado las pisadas o algo así. Wow, esto está hermoso. Miren esto que está hecho con puras botellas. Qué lindo. Muy bello. Oh, miren este camino. Está genial, ¿no? Lindo, 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 lindo. No creo que vayamos a comer, vuelvo y les repito, pero como para que tengan unidad de como este. De pronto en algún momento venimos. ¿Quién sabe? Miren que esta decoración está hecha con puros calderos, platos. O sea, literal, sartenes. Miren esto. Este es el caldero del arroz. ¿Ese es el que usaban antes para lavar la ropa? Sí. Ah, qué genial. Ahí, Ray. Este es el propio plato que servían ahí en la casa de mi abuelita, ¿ves? Y la cabecera de la cama. No saben darle uso a las cosas. Wow, miren qué genial está esto. Qué espectáculo, señores. Observen. Es que esto está justo en una bahía. Wow, qué lindo, eh. Esto está bello, bello, bello. Familia, ya es que justo al lado tenemos la bahía del Club Náutico de San Andrés, que es esta que está acá. Está justo al ladito del restaurante. Pero bueno, ahí dice propiedad privada, así que no podemos pasar. Ya dice Club Náutico. Miren la cantidad de yates que hay acá. Wow, esto está bellísimo. Qué genial. Bueno, en cualquier momento vamos a comer aquí porque, para lástima nuestra, la cocina está cerrada. Ey, y de la cosa también bastante interesante que me cuentan es que los domingos, señores, el comercio de la isla prácticamente se muere. De hecho, estamos por los lados del centro donde hay mucho comercio y la mayoría de locales están cerrados. No trabajan. Se dice que es un día para compartir en familia. Raro. Yo pensaría que, al contrario, sería un perfecto día para tener los comercios abiertos. Pero bueno, así es y funcionan las cosas acá. Señores, llegamos aquí a un puestecito de fritos y leño. ¿Tú te vas a comer alguito o...? Sí, porque yo le hago dieta. ¡Ah, así es la cosa! Tenemos por aquí una teniente que no hace dieta, señores. Esto terreno come de todo. Uy, miren esta vaina. ¡Upa! Qué poder. Yo voy por una papa rellena. Hay caribañola, hay arepa, pero la arepa parece que están como combinadas también. Empanaditas y eso es como salchichas fritas. Las arepas de huevo, las papas rellenas cuestan tres barritas. Esto cuesta mil pesos, que es como un salchón apanado. Las empanaditas y las caribañolas, ¿qué valen? A tres mil. A tres mil también, señores. Bueno, yo voy a comerme una papa rellena. ¿La quieres tú? Si quieres, quédate con ella y yo pido otra cosa. No le vamos a dar mente a eso. Vamos a coger una empanadita. ¿Qué tal? Ah, eso se ve bueno. Está rica, está rica. Está buena. Vamos a probar aquí. Y de queso. Está buena. Está bacana. Tiene full queso, pílleme. Mi primer frito en San Andrés, papi. Está bello. Eso sí, no es nada barato. Tres mil barras, ya ves. Pero por lo menos tiene bastante queso. Está rico. Yo a todo el mundo le robo la comida. Ahora voy a probarla de la teniente. Está bella. Caracol. Pitier. Pitier. Súper rico. Y la gasolina costó $2,500 pesos. Para que se hagan una idea de cuáles son los precios acá. Mmm. Th everyone. Mmm. Sinita, bueno, así le dicen Dice, bienvenidos Westview, terraza, balneario Ok Cuesta 5 barras por cabeza A ver mi pan, a ver mi pan Mi pan Tú ya te lo comes porque es para los peces ¿Es para quién? Ah, mira, para los pecesitos ¿Me salen escamas en la cola? Me salen escamas en la cola No, 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 todo bien, esto va para los peces Para los peces, no se preocupe que va para los peces Esto es para echárselo a los peces y como te lo comas Te salen escamas en la cola Entonces, señores, va destinado exclusivamente para los peces Ya sabes, oíste Para los peces Bueno, señores, el lugar está bien prendido Está bien bacano Aquí dice Agüecoco, se alquilan chalecos Mire, la verdad es que hay bastante gentecita por aquí Y bueno, vamos a la acción a ver qué es lo que fue Belandia le va a tirar aquí a los pecesitos Miren Wow, qué firme, ¿se dieron cuenta? Otra vez Belandia ahí, miren, miren Miren, miren Cómo enseguida van agarrando el pancito, cuadro Ey, qué genial, mira eso Bacano También tengo mi pancito por aquí Vamos a tirarles un pancito por ahí, a ver Miren, miren Y lo bueno del cuento es que la gente nada junto con los peces, señores Y todo bien, todo normal Muchos miren, aquí está la escalera Ahí la gente se va montando Vaso no se va montando Y por acá hay un trampolín Miren, la gente se tira Ahí va el muchacho ¿Qué es lo que es, pues? Suéltate, pues Míralo, míralo Ahí va, ahí va, ahí va Wow, qué genial No sé si me tiraré Le juro que no sé si me tiraré Vamos a ver Aún no lo decido ¿Quién sabe? Por acá tenemos un deslizador Pillen Aquí va el man, aquí va el man Va el man, va el man Y allá termina Ah, qué genial Dice que está prohibido deslizarse dos personas Al mismo tiempo Desde el tobogán, señores Por temas de seguridad Ahí está estipulado Así que ya saben Y como ya saben La entrada aquí cuesta cinco barritas Que es algo más que todo simbólico para manutención Y te dan el pan para alimentar los peces No, mi amiga Y allí ya está lista Trajo su vestidillo de baño Mirenla Es que es histriónica, mi amiga Se va a tirar desde el trampolín Y la teniente Mancera también va para esa Yo sí voy vestida como tenía No, sí, tú sí vas como teniente Y allí sí vino, mejor dicho Bikini, bikini Sabe que primero muerta que me añade en sangre, ¿eh? Señor, yo no me voy a tirar Porque soy el que estoy grabando Entonces, si me tiro yo, no graba a nadie Tengo miedo Tengo miedo Chique, ¿quién dijo miedo? Es para eso, hombre Suave Vamos, Yayi Tú puedes Tres Dos Uno ¡Eeerr! Uno ¡Eeer! Mejor dicho, güey Cuéntame Aquí estamos, ¿ve? Mira la Yayi, ¿ve? Niña, pero Por lo menos tienes algo No, oye, es la sirenita Teniente, vamos Vamos, go, go, go Usted es pro, usted es pro, vamos Vamos Usted es pro No, ya está, ya no se puede volver Sí, ya Ya están haciendo fila Ahí fue No, teniente Uno, dos Salto Se devuelve ese resbalado No, no, sí, 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 sí Dale, dale Bueno, la teniente decidió mejor tirarse del resbaladero Desde ahí, sí, desde ahí, sí ¿Cómo te fue? ¿Qué tal? Espectacular Pero me tragué un poco de sal Un poco de agua Ahorita me traigaste agua ¡Mierda! Vamos, ahí va, ahí va Ahí va la teniente Mira Aquí se tiró ¡Guau! ¡Firme, firme! Familia, acabo de pedir un coco fresa sin alcohol Cuesta 10 pesos Aquí es donde dice Coco Loco, papá Espero que se escuche un poquito Porque está sonando una canción Que a mí me encanta muchísimo Que es africana Pero cuesta 10 barritas Vamos a probarlo Fíjelo Aquí está, breve, señores ¡Guau! ¡Qué belleza, gente! Esto está bello, bello, bello Bueno, señores Y ya para terminar Estamos aquí En la cámara de oficiales De la base Mi amiga Miren cómo quedó Entre menos ya puso Ustedes puedes quejar, Yayi O sea, no te puedes quejar Será lo que quería Eso Señores Arrocito blanco Plátano maduro Y unas costillitas de res ¡Guau! Les cuento que aquí O sea, comen muy bien Bueno, ya ustedes Yo les he mostrado Ese video no lo han visto Se lo dejo por aquí Para que le peguen un vistazo Cuéntame Está bueno Está bien Está bien Bueno, Yayi Yo que estaba muy rico Yo también voy a hacer lo propio Y vamos a probar Primero la costilla Sí, porque el arroz blanco Eso es normal Y el jugo también está bello No hay mejor forma de utilizar este día Que así Bien familia Y este es mi cuarto Aquí es donde Voy a dormir Por las siguientes tres noches Está muy cómodo Está muy chévere Este es el de los oficiales De la base naval de San Andrés Y bueno Si se dan cuenta Hay dos camas Porque al principio Íbamos a ser dos personas Que íbamos a estar aquí Dos varones Pero uno no pudo venir Entonces estoy yo Yayi Si está en otro camarote Porque acá Todo es totalmente separado Mujeres en un lado Hombre en otro lado Para que tengan eso en cuenta Obviamente por todo el tema Del protocolo que se maneja aquí A nivel militar Bueno familia Espero que hayan disfrutado muchísimo El video del día de hoy Que les haya encantado No olviden suscribirse al canal Y compartir este video Con todos Pero con todos sus amigos Apenas esto empieza Igual no va a estar muchos días Pero voy a intentar Grabarles todo el contenido Que puedan Mientras esté acá Por aquí les dejo mis redes sociales Para que como siempre me sigan Y estén conectados conmigo Y con todas mis historias No siendo más Quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos en la próxima Chao Bec ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!